Hace unos días, señor Presidente, hubo una moción por parte de la sociedad para que la política se bajara a los sueldos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo ya expliqué lo que creo. Si el Congreso hiciera todo este esfuerzo, en 4 o 5 meses lo máximo que podría aportar son 200 millones de pesos. La verdad es que esa no es la solución. Y la verdad yo no estoy dispuesto a pedirle a algún ministro mío que está desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la mañana trabajando y a disposición de la gente que se baje un sueldo. Por ahí uno escucha que un ministro de la Corte dona el 25% del sueldo y la gente eso lo ve muy bien. Pero el 25% del sueldo de un ministro de la Corte es casi lo que gana el presidente de la República. Detrás de eso creo que hay una encubierta acción en contra de la política. ¿La antipolítica que la dicen? Yo creo en la política. Yo creo en la política. Yo creo. Yo creo que la política es un acto de servicio enorme cuando se hace honesta y dignamente. Obviamente un político corrupto salpica todo. Pero la inmensa mayoría de los que trabajan y trabajamos en el gobierno, nosotros estamos absolutamente dedicados a trabajar honestamente. No recibimos ningún otro ingreso, no tenemos empresas privadas, no tenemos cuentas offshore, no dependemos de lo que mi familia me da, vivimos de nuestro sueldo. Yo no estoy dispuesto a decirle a Carla Biciotti que tiene que donar parte de su sueldo cuando a las 7 de la mañana lo llamo y a las 11 de la noche está en pie. Y tampoco lo voy a hacer con ninguno de mis ministros. De Santiago a cualquier ministro que quiera. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque eso es un acto de populismo que en verdad no resuelve el problema. Quizás, presidente... Y que además para lo único que sirve, y termino con esto, Reynaldo, y que además para lo único que sirve es para fomentar la antipolítica. Fomentaron la antipolítica, nos gobernaron los CEOs y así estamos. Fomentaron la antipolítica, nos vamos.